Continuando con la Semana de la Juventud, este día se realizó la Feria de Empleo, con 100 plazas vacantes disponibles para la población. La realización de nuestra jornada de reclutamiento, Feria de Empleo, donde tuvimos la participación de alrededor de 8 empresas presencialmente, donde se estuvieron haciendo las entrevistas, donde la población de la CEIPA llegó hasta las instalaciones del Simón Ascona para poder aplicar lo que son las diferentes vacantes que las empresas tenían para brindar en ese momento. Asimismo, en la Bolsa de Empleo de la Oficina de Sí Empleo, no hay rango de edad para aplicar a una plaza vacante. De nosotros, solo que sea mayor de 18 años. Es el único requisito porque sabemos que nuestro Código de Trabajo nos dice que para tener un trabajo se tiene que ser mayor de 18 años. En caso de menores de esa edad, tendría que tener algún permiso de los padres. Pero para nuestra Bolsa de Trabajo, si tiene que ser mayor de 18 años y sin rango de edad, pues aquí tenemos vacantes de lo que son gerentes de restaurantes, como auditor, en áreas administrativas. Tenemos para lo que son ventas, cajas, operarios de restaurantes. De igual manera, tenemos para ayudantes de obra civil, que nosotros lo conocemos como albañilería. También para ayudantes de áreas verdes, personas que quieran trabajar en este rubro. Entonces tenemos diferentes áreas. Tenemos para personas que han terminado su secundaria, personas que solo han terminado primaria, graduados universitarios. Entonces tenemos de todo un poquito. En tal sentido, la Juventud de la Ceiba apuesta por ese tipo de actividades, que forman parte del enriquecimiento laboral de la ciudad. Realmente sí, yo pensé que iba a estar más o menos vacío, por eso quise venir. Entonces, bueno, me toca esperar ahora porque llegué hasta tarde. Hay que salir porque las oportunidades no van a caer del cielo. Para Telenoticias les informó Kaylin Cruz en cámaras, Enrique Cruz.